Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Terno FPV y vamos a aprender cómo funciona un relé. De hecho vamos a moverlo tan de cerca que lo vaya a vivir. Vamos a ver, esto es un relé, ¿vale? Un relé tiene su bobina, que es lo que genera un campo magnético, cuando yo conecto aquí, en estos dos, conecto una pila, corriente en general, se genera aquí un campo magnético cuando está encendido, lo normal es que se ponga en esta parte del circuito con un interruptor para encenderlo y apagarlo, y cuando la bobina se carga eléctricamente, genera un campo magnético que hace que esto de aquí, lo veis, tiene aquí, se mueva, y hace ping. Y entonces conecta este circuito, entonces yo conecto en uno de estos tres, uno es tierra, uno es cero, y uno es normalmente abierto y normalmente cerrado. Si conecto en estos dos, pues se va a conectar cuando esté apagado, va a estar encendido, al revés, y cuando esté en estos dos, cuando esté encendido, va a estar encendido el otro circuito, y sirve para conectar dos circuitos, un circuito de control que va aquí, que controla el funcionamiento, encenderlo, apagarlo, intensidad, etc., y el circuito que tiene la corriente grande, que es este, ¿vale? Entonces una vez que tengo un relé puesto en medio, estoy protegido de la tensión grande, ¿ok? Vamos a ver, un montaje simple, y luego lo vais a montar vosotros con un interruptor, ¿vale? Yo no voy a poner interruptor, entonces yo conecto aquí una pila, como veis, cada uno de los dos circuitos va a separar, y tiene que tener su alimentación independiente, ¿vale? Si no me lo cargo mejor, vamos, si me lo cargo tampoco, mira, cuando yo conecto esto aquí, cuando yo conecto esto aquí, Ahora voy a comprar, lo tengo que apuntar ahí, hay que comprar, transistor, diodo, y ¿Qué hago en la cuanta? De esto de... De... Como de cocodrilo, ¿eh? Sí, como de cocodrilo, ¿vale? Que es mejor, ¿veis? Eso que se escucha, ¿eh? Así se ve No creo que se escucha, no, creo que se ve Si yo le doy corriente aquí Se ve, ¿no? No, me da... Ah, sí, se nota, se mueve Se mueve, con lo cual se queda conectado Bueno, pues esta la parte del circuito, normal, lo que quiero es que pongáis ahora aquí un interruptor, ¿vale? Un interruptor va aquí... Y ahora, la otra parte del circuito Voy a dejar esto desconectado Tiene que ir aquí, la otra parte del circuito va a ser Un zumbador con una pila, ¿vale? Pongo aquí, esto aquí ¿Qué lo queréis? Normalmente cerrado, normalmente abierto Vamos a ver Y consigo conectar esto ya, de 15 A ver, yo me voy a comprar el... ¿Tenéis una tijerita o algo? No Y el que está en la casa Va a quitar un poquito de... Vamos a ver Esto sí Yo para que esto soy un poco... Yo casi que prefiero Yo me lo he cargado ¿Vale? No Que no lo hagáis así nunca Pero vamos, que yo lo estoy haciendo, ¿vale? No se recomienda No se recomienda Pero esto es a como yo digo No como yo hago A mañana 2, 6, 9, 6 Ahora sí, ¿vale tú? Y aquí voy a hacer lo mismo ¿Vale? No, no hace falta Entonces Conecto esta parte de aquí ¿Vale? ¿Puedo sentar aquí? No está ahí No toque Y luego esto se reconecta aquí ¿Vale? Normalmente Está abierto Ahora mismo Por supuesto No me gusta Un poquito más Si consigo Si lo consigo Si lo consigo No lo consigo Bueno Ahora sí, yo conecto esto aquí ¿Vale? 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 Menos mal que no he hecho una película Y tengo que hacer circuito Para hacer una bomba Y no hay ¿Vale? Hubiéramos muerto hace un rato ya ¿Vale? 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 Bueno, si conecto esto aquí Y este aquí Se debería cerrar el circuito Y suena ¿Vale? Entonces lo único que os pido Que hagáis ahora Es que pongáis un interrupto Aquí en medio ¿Vale? Yo no usaría la protobar Porque los conectores estos Que no Entonces ponéis la protobar Al lado si queréis Y necesitáis dos pilas Las hacéis con una Y ahora os dejo yo la otra Para ver que funciona Pero Lo que está pasando Es que este circuito A ver Vale Este relé Lo que está haciendo Es que al activarse ¿Vale? Lo que se usa es pi Solo activando este Pasa a este Y este está alimentado Por esta pila Esta pila podría ser De 230 voltios Conecta a las redes Un día le haremos una bombita Para que veáis Que existe Y conectado allí Para que no lleveis el susto ¿Vale? Pues nada Este es el circuito con relé Y ahora voy a poner A hacer de ustedes ¿Vale? Adiós